Me gusta comer arroz en la piscina. Libraltar, variante lingüística, no tengo ni idea, la verdad. Inglés. No es una variante del inglés, es un idioma. Libraltar, no lo sé, la verdad. Es como una mezcla de español-inglés, ¿no? A ver, supongo, pero más tirando a inglés, digo yo. Una variante del inglés, con mezclas en plan de Marruecos o algo por el estilo, no. Con mezclas sí, pero no de Marruecos, ¿de dónde puede ser? ¿De qué está muy cerca Gibraltar? Túnez... Iba a decir España, pero vamos. Spanglish, no creo. No sé, yo sí que he escuchado a gente de Gibraltar hablar y que mezclan español-inglés, pero no sabía que tenía ningún nombre específico así. Esta mañana is very hot. Esto es Holidays, me voy de vacation a France.